Un negociante de Anton Chejot. Es Taur, traficante de bolsa, director de baile, comisionista, testigo de bodas, compadre, planidero en los entierros y gestor de rail cosas. Ivanot le conoce como conservador acérrimo. Petrot, como nihilista exaltado, se regocija con las bodas ajenas, lleva caramelos a los niños y pacientemente da conversación a las viejas. Siempre va vestido a la moda y peinado a la capulit. Es circunspecto, tiene un gran cuaderno de apuntes que mantiene en secreto. Veamos algunos extractos. Gastado en convidar a la ayuda de cámara del príncipe, cinco rublos veinte. He vendido las acciones del ferrocarril Los Obayat, Sebastopol, perdiendo catorce copets. Que no se me olvide mostrar a la condesa Dirinad el nuevo solitario llamado la princesa. Las doce primeras cartas sacadas de la baraja se ponen formando círculo. Las demás se ponen sobre cualquiera de estas cartas, sin fijarse en el palo, hasta que aparezca la sota de corazones, etcétera. Recordarle, a propósito, el asunto de Petiad, Sibujín, que desea ingresar en el regimiento de Dinaderos. Hablar con la doncella Olía respecto a los patrones de vestidos para la tendera bibujina. Erigín me ha dejado a deber siete rublos de los que me correspondían por haber terciado en su casamiento. Durante el bautizo vigilé a Kustin, le hablé de política y me mostré liberal, pero no pude sacarle ni una frase sospechosa. Habrá que esperar. El ingeniero Funin me ha encargado buscar piso para su nueva querida y me ha pedido que la antigua, es decir, Elena Mihailomnat, se la ponga a quien pueda. He prometido hacerlo uno y lo otro para el 20 de agosto. Mil rublos ofrece la princesa Hlidimna por sus cartas de amor al teniente Skotov. Pediré cinco mil para dejárselas por tres mil, pero sin dárselas todas de ninguna manera. La carta donde se describe el encuentro en el jardín conviene guardarla para vendérsela posteriormente por un precio especial. He actuado de testigo en un juicio. Unté al fiscal y por eso, cuando el defensor comenzó a meterse conmigo, el presidente salió en defensa mía. No debo olvidar cruzarle la jeta a la gente Jankel para que no mienta. Ayer, jugando a las cartas en casa de Burkazin, estuvieron al tanto de mis movimientos y para conformar a los demás, tuve que perder 15 rublos. De todas maneras, no pude librarme de una bofetada. Gusin me ha entregado 25 rublos para que se los dé al periódico Kriukalot por no haber publicado la crónica de su juicio. Con 10 habrá bastante.